En ese sentido, tomando como referencia lo anterior, el pleno de la Junta Central Electoral en su sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2020, a prácticamente una semana de nuestra toma de posesión, aprobó el proyecto de resolución número 75-2020, presentado por la magistrada Dolores Altagracia Fernández, que establece la expedición de las actas del Estado Civil con firma digital, verificables con tecnología QR, y autoriza el inicio de los trabajos para la eliminación del trámite de la legalización de las actas del Estado Civil, los centros de servicios y la oficina central del Estado Civil. Los ciudadanos y ciudadanas deben agotar el proceso de legalización de las actas del Estado Civil, el cual tiene por objeto certificar que los datos contenidos en dichos documentos son correctos y válidos. Este proceso de legalización de las actas sólo se puede efectuar desde ocho centros de servicios, debido a que las oficialías del Estado Civil, 165 en total, están diseñadas para registrar y emitir las actas del Estado Civil, extractos e inextensas, que serían posteriormente sometidas al proceso de legalización cuando sea requerido por los usuarios de nuestros servicios. Es por esta razón que este Pleno se ha enfocado en crear las bases para integrar el módulo de validación como herramienta de gestión de la emisión y consulta de las actas del Estado Civil para permitir responder a los requerimientos de los usuarios de manera más ágil, eficiente, efectiva y oportuna, reduciendo así el tiempo y el número de errores, ya que con la incorporación de este módulo, las actas serán validadas antes de su emisión.